Yo me enamoré de noche y la luna me engañó Yo me enamoré de noche y la luna me engañó Yo me enamoré de noche y la luna me engañó Otra vez que me enamoré será de día y con sol Otra vez que me enamoré será de día y con sol Tú volás por pa' la lunita que se escondía vergonzosa Y esas palabras tan bonitas de tu boca tan sabrosa No me digas esas cosas por las ánimas benditas Yo me enamoré de noche y la luna me engañó Yo me enamoré de noche y la luna me engañó Otra vez que me enamoré será de día y con sol Otra vez que me enamoré será de día y con sol En el palenque de mi rancho han colocado un limonero Se está volviendo tan ancho Que al pasar por el sendero todas las flores las enganchó Con el ala del sombrero Yo me enamoré de noche y la luna me engañó Yo me enamoré de noche y la luna me engañó Otra vez que me enamoré será de día y con sol Otra vez que me enamoré será de día y con sol Se fue la luna y la riva cuando murió la madrugada En el clamor de la alborada Se llenó mi alma cautiva de un millón de siempre Porque estaba enamorada Yo me enamoré de noche y la luna me engañó Yo me enamoré de noche y la luna me engañó Otra vez que me enamoré será de día y con sol No me fío de la luna que la luna me engañó Otra vez que me enamoré será de día y con sol